Avance capítulo 2337, jueves 31 de marzo, Ismael descubre el engaño de Elena, y decide ayudar a Marcos mientras Carmen sabe el secreto de Coral. Coral descubre que Carmen no está acudiendo al psiquiatra. Pero Carmen también es consciente de que Coral tiene un secreto que pronto se desvelará. Entre tanto, Raúl cree que ha sido Julieta quien ha roto su relación con Emilio, intenta hacerle ver que necesita algo más y le propone una cita. Pero la respuesta de la joven no tiene nada que ver con lo que espera. Por otro lado, mientras Cristina pone barreras con Marcos y éste termina marchándose de su casa, Ismael, decidido a averiguar que ocultan los misteriosos documentos que Elena ha guardado en la caja fuerte del Kings, aprovecha cuando la mujer no está, y descubre que se trata de los diarios de la marquesa. Cuando comienza a leerlos, Ismael se da cuenta de hasta dónde llega la ambición de Elena, y la forma en que ha conseguido engatusarlo, lo que le hace decantarse por ayudar a Marcos. Además, mientras los Gómez ya son conscientes del problema al que se enfrentan con Catalina y planean atajarlo, tras el fracaso de la fiesta sorpresa, Sonia echa en cara a su madre como la ha hecho sentir siempre.